La Contraloría Departamental de Cundinamarca sigue tomando decisiones ejemplarizantes e históricas. En esta oportunidad sacamos un fallo en segunda instancia en cuantía de 7.600 millones de pesos en favor del municipio de Chía, buscando proteger los recursos públicos. En esta oportunidad demostramos la responsabilidad presentada por algunos servidores públicos y algunos contratistas al no haber ejecutado esta obra, razón por la cual seguimos trabajando en beneficio del Departamento de Cundinamarca, protegiendo sus recursos públicos.